Bueno, durante la jornada de ayer vimos muchas calificaciones al respecto de esta que yo considero reforma fiscal. Yo lo que puedo decir es que los socialistas nos sentimos muy reflejados en esta propuesta, entre otras cosas, porque además de tener un marcado carácter progresivo y progresista, están reflejadas muchas de las propuestas en muchísimos ámbitos que hemos venido haciendo y poniendo encima de la mesa durante los últimos años. Yo creo que es un salto cualitativo importante que sobre todo persigue conseguir ese equilibrio de dotar de más progresividad a esa fiscalidad vasca, de dotar de más herramientas para avanzar y para modernizar el país y dar saltos cualitativos en muchísimos ámbitos como el de la vivienda, como el del empleo, en el de la transición verde y a la vez conseguir, como decía, ese equilibrio de posibilitar el mantenimiento y el fortalecimiento de nuestros servicios públicos. Algo que por otra parte siempre hay que tener en cuenta. Cuando se está en la oposición la cuenta sale fácil pero cuando se está gobernando siempre hay que tener en cuenta que hay unos servicios públicos que fortalecer, que mantener y que evidentemente para eso hacen falta recursos. ¿Y han tenido que hacer muchos equilibrios con el Partido Nocturnalista Vasco en la negociación en materia de vivienda, por ejemplo, que quizá estaban más alejadas las posturas? Bueno, evidentemente en una negociación siempre surgen fricciones pero en esta negociación en concreto yo creo que la sintonía ha sido buena con las lógicas diferencias porque somos partidos que tenemos ideología diferente pero hemos encontrado ese punto, ese nexo en común que nos ha permitido lograr un acuerdo. Al respecto de materia de vivienda creo que las propuestas que hemos añadido en materia de fiscalidad al respecto de esta cuestión son muy positivas. Tanto vamos a decir que en el hecho de topar la deducción por compra de vivienda pero sobre todo en las iniciativas que van a favorecer que las viviendas en régimen de alquiler tengan un tratamiento diferente para favorecer esta opción. Y además veo algún PNV que de alguna manera pues se va acercando poco a poco a esas tesis en materia de vivienda que han propuesto y que ha impulsado el Partido Socialista tanto en la ley que aprobamos en el 2015 a iniciativa de los socialistas y también en la ley española impulsada por el gobierno liderado por Pedro Sánchez en toda la declaración de zonas tensionadas y en algunas cuestiones en las que entendemos que el resultado va a posibilitar que en materia de vivienda el poder acceder a viviendas en régimen de alquiler social pues pues va a ser un hecho y que muchos jóvenes en Euskadi puedan puedan desarrollar su proyecto de vida en la tierra que les vio nacer que creo que siempre es algo que en un país envejecido como Euskadi es muy de agradecer. Se incentiva el alquiler de vivienda pero también la se bonifica se bonificando la compra de vivienda y en la deducción por compra de vivienda daba la sensación de que los socialistas querían ser más ambiciosos un poco más allá y al final se ha quedado en topar bueno pues a las rentas altas la deducción de vivienda pero no se ha tocado más. Yo creo que esta era una cuestión de lógica es decir aplicar una deducción por compra de vivienda cuando se traspasan pues determinados importes a nosotros nos resultaba bastante absurdo no es una persona tiene capacidad de comprarse una vivienda de un importe importante pues entendemos que también tendrá capacidad pues pues para no deducirse y que esa vamos a decir que esa deducción no no repercuta de alguna manera en las arcas públicas que desde luego eso posibilite como decía antes pues que las rentas más más altas aporten aporten más en una cuestión de progresividad de justicia social que nos permite lograr ese equilibrio del que hablaba antes no es equilibrio que nos permite mantener y fortalecer nuestros servicios públicos en un país en el que el estado de bienestar es uno de los pilares fundamentales para que en euskadi vivamos como vivimos. Dice que es una reforma no sólo una revisión o un retoque pero tanto Euskal Herria Bildu como el Partido Popular han criticado que no sea más ambiciosa de mayor calado. Bueno uno cuando está en la oposición pues tiene que hacer cosas de este tipo no yo lo que les preguntaría es si les parece bien o les parece mal que hayamos incorporado medidas que favorezcan a través de la fiscalidad las políticas de alquiler de vivienda si les parece bien o mal que se luche contra la brecha salarial que les que les parece si les parece bien o mal que se hayan incorporado medidas fiscales que favorecen la conciliación si les parece bien o mal que se esté favoreciendo fiscalmente aquellas empresas que posibiliten un empleo estable y de calidad si les parece bien o mal las medidas fiscales que hemos incorporado al respecto de nuestro modelo de cuidados si les parece bien o mal las medidas que hemos incorporado para favorecer la transición verde y la digitalización en nuestras empresas yo lo que quiero saber si les parecen bien o mal esas medidas y a partir de ahí empezaremos a hablar yo creo que las afirmaciones de trazo grueso en los primeros compases siempre suelen ir dirigidos en esa dirección cuando se está en la oposición pero creo que tenemos que tener todos y todas altura de miras tenemos un punto de partida que es el actual acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi a partir de ahora toca demostrar dónde está cada cual si están con la calculadora intentando sacar rédito político esta cuestión o están con una altura de miras teniendo sentido de país para posibilitar una reforma fiscal que entiendo que es muy beneficiosa en todos esos aspectos que acabo de comentar además ya hubo conversaciones previas en yipuzkoa con euskadi riabildu que había un acuerdo un primer acuerdo a tres ahora ese pacto a dos busca ampliar por ahí de acuerdo veremos a ver con qué disposición vienen ahora tenemos que recordar que evidentemente no hay una mayoría que posibilite sacar esta reforma en dos territorios en dos cámaras territoriales como son las juntas generales de yipuzko y las juntas generales de álava pero yo creo que eso puede ser factible no ahí hablaba de esa disposición que espero encontrarme en los partidos de la oposición para poderlo sacar adelante no yo creo que es una buena oportunidad para demostrar sentido del país y para que todos y todas consigamos un buen acuerdo un gran acuerdo un acuerdo amplio que permita sacar adelante esta reforma fiscal y posibilitar así pues que medidas de este tipo puedan aplicarse no yo espero que nos podamos encontrar en el camino es es mi deseo y ese también fue el espíritu del acuerdo al que se llegó en la ponencia correspondiente de las juntas generales de yipuzkoa espero que eso también tenga reflejo ahora que ha llegado como se suele decir habitualmente el momento de la verdad bueno yo creo yo creo que eso no es así y yo creo que esas líneas básicas y ese acuerdo vamos a decir que de mínimos está perfectamente reflejado ahora yo creo que toca analizar con con serenidad las propuestas que también se hagan desde la oposición en este caso desde h bildu y observar si efectivamente existe una sintonía y están de acuerdo o no con esas medidas que hemos impulsado luego a partir de ahí entra en el detalle si 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 la presión fiscal tiene que ser mayor o menor si si la dirección tiene que ser una u otra desde luego sin desvirtuar repito sin desvirtuar el acuerdo al que hemos llegado el partido nacionalista basco y el partido socialista de euskadi pues bueno lo veremos en las próximas en las próximas semanas h bildu creo que entre otras cosas tiene que asumir que su papel es el que es es un partido de oposición y generalmente algunos partidos cuando hemos estado en la oposición hemos jugado a la responsabilidad y no hemos jugado ni a la demagogia ni a intentar jugar un papel que no nos corresponde en base a lo que ha decidido la ciudadanía la ciudadanía vasca ha decidido que h bildu tiene que estar en la oposición cuanto antes lo asuman mejor y cuanto antes tengan una actitud proactiva a la hora de buscar acuerdos pues yo creo que todos y todas lo agradecernos y sería posible un acuerdo con oscales riabildo en un territorio por ejemplo y con el partido popular en alaba factible puede ser en la medida en que en que bueno pues cada cámara tiene vamos a decir que qué libertad para acordar en su ámbito de responsabilidad no pero yo creo que con mucho sentido no tendría yo creo que desde luego la dirección y la orientación de esta reforma fiscal que hemos pactado el partido socialista de euskadi euskadi cosquerra y el partido nacionalista vasco es una determinada yo creo que es una reforma fiscal que es un acuerdo que es como decía al principio progresista y progresivo y yo creo que es mucho más fácil que se sienta reflejado y h bildu alguna otra fuerza de izquierda sin entrar a un poquito de sentido común que parece que últimamente no no lo tienen que que desde luego lograr un acuerdo fiscal con el partido popular al que le veo en unas dinámicas y en unas posiciones pues bueno es así francamente liberales neoliberales no es una cuestión de comodidad es una cuestión de realismo es decir yo creo que el modelo del partido popular vasco es un modelo que se acerca muy mucho y que toma como referencia el modelo fiscal de isabel díaz ayuso no y ese es totalmente contrario al que puedo tener yo como como socialista no y desde luego como el que puede tener el partido socialista en otras comunidades autónomas y específicamente aquí en euskadi no les veo en esa sintonía veremos a ver si se produce un giro de los acontecimientos lo deseable sería desde luego un acuerdo lo más amplio posible dejando vamos a decir que las cuestiones electoralistas a un lado además está en marcha la ronda de contactos en el gobierno vasco del consejero danju para sacar adelante los presupuestos del gobierno vasco en este caso no necesitan sumar a nadie para sacar adelante ese proyecto de presupuestos pero lo están intentando de momento sumar ha marcado una distancia importante el partido popular pide que se aumente considerablemente las partidas de salud y seguridad y hoy es el turno de euskal herria bildu que decía que no ve mucho margen de maniobra no sé si de opciones usted aquí tenemos una garantía y tenemos una realidad que es que es la que es y es que tenemos una mayoría parlamentaria fruto del incremento en el número de escaños del partido socialista que es lo que ha posibilitado que este gobierno cuente con esa estabilidad que cuente con esa mayoría parlamentaria que va a permitir sacar las cuentas adelante independientemente si hay otras fuerzas políticas que se suman o que no se suman nosotros de un inicio dijimos que siempre íbamos a estar abiertos al acuerdo a la búsqueda de consensos que íbamos a tener la mano tendida para intentar pactar las cuentas y que otras fuerzas se sumaran a esa mayoría que sumamos del partido socialista euskadi el partido nacionalista vasco veremos a ver lo que lo que pasa no hay algunos partidos a los que les veo en negacionismo continuo a otros a los que les veo como decía antes intentando jugar un papel que no les corresponde con una especie de síndrome de calimero que les lleva a estar constantemente diciendo que nadie les hace caso bueno en fin ellos tienen el papel que tienen ellos están en la oposición y en el caso concreto del parlamento vasco y del gobierno vasco hay una estabilidad que está garantizada mediante esa suma y como decía antes gracias al incremento del número de escaños del partido socialista euskadi no sólo les puede gustar les puede gustar menos yo les yo entiendo que yo les hubiera encantado gobernar este país pero la ciudadanía vasca decidió que la mayoría que sumaba era otra la mayoría factible era otra y estamos partidos pues que posibilitamos esos gobiernos y posibilitamos esas mayorías hay otros partidos como de hvilú que son incapaces de llegar a esos acuerdos para conformar una mayoría que les llevara a liderar y a gobernar este este país bueno el juego democrático es así cuando todos la suman mejor yo sí le digo que estas cuentas además de ser más expansivas para ser las más expansivas de la historia creo que atienden y se corresponden a la hoja de ruta que nos marcamos cuando acordamos el gobierno del partido socialista euskadi el partido nacionalista vasco que puede haber margen de mejora desde luego nosotros estamos dispuestos a incorporar medidas que nos propongan otros partidos pero siempre y cuando eso no desvirtúe esa hoja de ruta y ese acuerdo de gobierno esos objetivos que nos marcamos ambos partidos cuando cuando firmamos ese acuerdo de gobierno yo no es que desconfíe yo creo que todos estamos abiertos a la búsqueda de consenso siempre y cuando eso es a ese intento y esa voluntad sea real y busque mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca y no sacar un rédito político como decía antes jugar un papel que creo que en estos momentos no les corresponde no yo no es que sea más confiado más desconfiado yo intento ser objetivo intento ser realista y atender a la situación que en estos momentos tenemos en euskadi y la que es es esta negociación con los presupuestos de las diputaciones negociaciones que se cruzan la negociación sobre la reforma fiscal presupuestos en juntas presupuestos del gobierno vasco hasta qué punto están unos y otros vinculados bueno yo creo que cada realidad es diferente y cada negociación tiene que llevarse en el ámbito correspondiente y eso creo que h bildu lo debiera de entender de manera muy fácil porque en fin y lleva haciendo política ya un tiempecito como para para entenderlo no porque además es fácil de entender es decir cada institución tiene su presupuesto cada institución tiene función su funcionamiento y en cada institución se pacta una cosa determinada yo había hecho bildu que en el momento en el que estábamos iniciando las negociaciones para la investidura levantó el dedo para decir que quería tener un protagonismo y que ellos también iban a iniciar una ronda de contactos para sondear la posibilidad de que pello chandiano fuera al endacar y fracasaron después empezaron a decir que ellos eran partidarios de un acuerdo global en materia de presupuestos en todas las instituciones que estaban y volvieron a fracasar bueno ahora vuelven con esto que será lo siguiente como decía antes lo que tienen que asumir es su papel yo lo que espero y deseo es que de una vez por todas sean proactivos en la búsqueda de acuerdos pero de manera real y de manera efectiva sin fuegos artificiales sin y sin intentar buscar un protagonismo que en estos momentos creo que no les corresponde en euskadi también se dan conversaciones en estos momentos creo sobre el avance del autogobierno en donde una ronda de contactos están avanzando pero yo al respecto de esto tengo que decir que estoy a la espera de mantener ese encuentro con andoni ortuzas porque yo de momento no lo he no lo he tenido y una vez de que lo tenga creo por lo que me ha llegado ya lo ha tenido con otras fuerzas políticas pues bueno pues yo valoraré cuál es la posición del partido nacional y estabasco yo lo que sí le puedo decir es que la posición del partido socialista euskadi euskadi coesquerra es muy clara y nosotros no queremos un nuevo estatus nosotros queremos una reforma estatutaria un gran pacto estatutario que nos lleva a blindar todos los derechos que hemos conquistado durante los últimos 45 años y vamos a decir que a construir un marco de convivencia que sea respetuoso con la pluralidad con la diversidad que tiene este país y que haga posible que la convivencia del futuro sea una convivencia sólida sin entrar en ningún tipo de aventuras que creo que no nos llevan a ninguna parte a partir de ahí dispuestos a negociar por supuesto que sí creo y lo he dicho ya en más de una ocasión que este es el momento precisamente de afrontar esta cuestión con realismo y con responsabilidad creo que es el momento perfecto para afrontar un gran pacto estatutario que efectivamente blinde esos derechos y nos permita construir y fortalecer ese marco de convivencia desde el respeto a la pluralidad todo lo que se salga de ahí creo que sólo nos llevará a una cosa a la frustración y al fracaso como otros intentos que ha habido en el pasado por parte del partido nacionalista vasco y de la izquierda verchale del independentismo creo que eso no nos lleva a ninguna parte y creo que este es el momento para afrontar esta situación y para afrontar esta oportunidad porque yo la considero una gran oportunidad como un ejercicio de realismo para hacer posible ese gran pacto estatutario que en un gran porcentaje ya está hecho porque cabe recordar que hace dos legislaturas logramos un gran pacto que recogía estos objetivos que yo le estoy comentando ahora y que precisamente fue el vértigo del partido nacionalista vasco el que le llevó a echarse a los brazos de H. Bildu y en bascular todo este debate en un derecho a autodeterminación en un camino hacia la independencia que llevó a fracasar una gran oportunidad que ya estaba encima de la mesa bueno esperemos y deseemos que en esta legislatura aprovechemos esa oportunidad y no la llevemos al traste como como la quisieron llevar otros hace dos legislaturas es llamativo que no se haya reunido aún con Andónio Fischer cuando se se ha reunido con otros grupos bueno yo entiendo que esas reuniones se están produciendo con un orden de menor a mayor y afortunadamente nosotros seremos de los últimos porque somos de los que más escaños tenemos no se ve relegado como socio preferente en materia de autogobierno no, absolutamente no, nosotros tenemos muy buena relación, tenemos una interlocución continua y constante y en ese sentido tengo que decir que las relaciones entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de Euskadi y especialmente entre Andoni Ortuzar y yo mismo pues son excelentes como no podía ser de otra manera al margen de que en algunos momentos tengamos choques que creo que en nuestro caso siendo partidos de ideología diferente es lo natural en democracia también llamo la atención que pusiera en duda en una entrevista aquí en Radio Euskadi en Gámbara la posibilidad de completar el estatuto, esas transferencias pendientes yo lo que yo de lo que advertí fue de determinados riesgos yo en ningún momento dije que eso no se pudiera materializar en algunos casos por una cuestión operativa efectiva y de sentido común eso será así no se podrán materializar y otras a las que le veo determinados riesgos y determinadas dificultades y de lo que se trata es de intentar mejorar nuestro autogobierno para que podamos sacarle un mayor rendimiento pero sin poner en riesgo algunas cosas y en el caso concreto de la transferencia de puertos específicamente sí veo determinados riesgos el primer riesgo que le veo es la pérdida de la calificación de puertos de interés general en el caso de que se produzca una transferencia bueno aquí mismo lo escuché decir a Hector Esteban que bueno que si pierde el de Pasaya que no pasa nada bueno eso también dice muy mucho del poco interés que tiene el partido nacionalista vasco en el puerto de Pasaya y que incluso a ellos les gustaría que esta materia se gestionara aquí parece que no se acuerdan que ambos presidentes de las autoridades portuarias del puerto de Bilbao y del puerto de Pasaya son designaciones directas del partido nacionalista vasco bueno ellos ya lo ya lo gestionan no saquen el máximo rendimiento y después hay otro riesgo que es evidente no y el de asumir una una gestión a la que luego le falten efectivos ha sido la propia Archancha la que ha dicho que de asumir de manera más o menos inmediata el puerto de Pasaya la Archancha no contaría con efectivos para poder hacer frente a esa responsabilidad que asumiríamos no bueno no se trata de asumir competencias por asumir competencias asumir competencias no es sumar un número más en el casillero es tener la posibilidad de sacar el máximo rendimiento a esas competencias y desde luego para eso hacen falta unas condiciones que en algunos casos concretos yo entiendo que en estos momentos no se dan y que incluso si se produjeran en fin tendrían un perjuicio para el tejido económico y productivo de Euskadi por tanto vamos a ser responsables y vamos a aplicar en esos casos concretos eso que tanto mencionamos a veces que es la cogobernanza y que en muchísimos casos como este por ejemplo se ha demostrado que da buenos frutos ¿Cree que es posible que el gobierno Sánchez no cumpla el compromiso adquirido de completar las transferencias pendientes con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Por esas dificultades que comentan? El compromiso adquirido es avanzar y es seguir hablando, seguir negociando e intentar materializar las competencias que tenemos pendientes de transferir pero como decía no se trata de transferirlas lo antes posible sino de que esas transferencias se transfieran bien se hagan con todas las garantías para que luego no nos pase como nos ha pasado con otras transferencias en las que luego pues bueno algunos no sabían muy bien qué hacer con lo que habían asumido yo creo que tenemos que ser responsables y no se trata como decía de sumar un número más al casillero sino de que todas las transferencias que vengan vengan con plenas garantías desde luego de que eso se gestione de manera adecuada y eso no suponga como decía en el caso de la pérdida de la calificación de puertos de interés general un perjuicio económico para las empresas y por tanto para la sociedad vasca Un asunto más y mirando a Madrid ¿Qué le parece la negociación que se está llevando a cabo en estos momentos estancada sobre los impuestos especiales a la banca y a las energéticas? Parece que no van a poder prolongarse ninguno de los dos porque bueno hay intereses cruzados en contra del impuesto energético Esquerra y Escalencia viene en contra de que no se prolongue vinculándolo al impuesto a la banca Bueno pues sería una lástima desde luego yo soy partidario de mantener los dos y así lo he expresado públicamente y creo que de manera muy clara yo creo que aquí tenemos que mirar por el interés general y no tanto por intereses particulares y en el caso de Junts en estos momentos está muy claro que su posición va más en lo segundo que en lo primero sería una lástima pero desgraciadamente el fraccionamiento que tenemos en el Congreso de los Diputados pues nos lleva a negociaciones a muchas bandas que en ocasiones pues hacen que se produzcan situaciones de este tipo pues se denecuando esta secretaria general